Muchas gracias, presidentes, señorías. Tenemos aquí una proposición de ley del Grupo Ciudadanos sobre la apertura de datos, la instalación del sistema Open Source, para que, digamos, terceros y los propios usuarios puedan acceder de forma más user-friendly, por decirlo de alguna manera, a la información que debiera ser disponible sobre la situación de las cercanías de nuestro país. Nosotros queríamos hacer varias consideraciones, algunas sobre las enmiendas que hemos presentado y algunas de carácter general. La primera es una consideración casi de pura sensibilidad. Desde nuestro punto de vista, la red de cercanías española en este momento está en algunos de sus puntos, en particular en la Comunidad de Madrid, pero también en otros, en grave riesgo de colapso. Entonces, traer acá una PNL para hablar de las cercanías y no hacer una sola mención a esta situación nos parece que ameritaba el que al menos algún grupo parlamentario pusiera encima de la mesa este asunto para que no cayera fuera de la discusión. Es como si a un enfermo que necesita un trasplante ustedes le recomiendan un corte de uñas. Y está muy bien que se le haga el corte de uñas, pero es que el enfermo necesita un trasplante. Entonces, yo quería hacer esa consideración, insisto, entre otras cosas porque Ciudadanos no se ha mostrado a favor en otras ocasiones cuando hemos pedido que en lugar de invertir un euro por cada usuario de cercanías y media distancia y cien euros por cada usuario de alta velocidad, cuando hemos pedido que se invirtieran esas ratios de inversión. Y en ese sentido, insisto, cuando una red, y por poner solamente el ejemplo que extraemos del informe de comisiones obreras, cuando una red tiene 4.200 incidencias cada año, 4 millones de usuarios afectados, digo, solo en el caso de la Comunidad de Madrid que resalta este informe, y cuando tiene solamente una de cada tres estaciones con instalaciones e infraestructuras accesibles, en el caso de la Comunidad de Madrid, insisto, el Ramón y Cajal y el 12 de octubre, dos de los hospitales principales, no son accesibles, no tienen instalaciones accesibles a las estaciones, lo cual es muy paradójico. Le podremos poner todas las informaciones accesibles en Internet que si luego aquellas personas que tienen movilidad reducida no pueden acceder a los trenes va a ser difícil que aquello les sirva de algo. Entonces, yo creo que ese punto primero es, insisto, de pura sensibilidad, el que se introduzca en esta discusión. En segundo lugar, y dicho esto, estamos a favor de la PNL de Ciudadanos, estamos a favor de ese corte de uñas al enfermo que necesita el trasplante y, por lo tanto, votaremos que sí. Pero hacemos dos consideraciones, proponemos dos enmiendas. La primera es que en el lugar, en el punto uno en el que ustedes hacen referencia a la red de cercanías, añadamos también los servicios de media distancia, en tanto en cuanto, en un número no despreciable de ocasiones, los usuarios lo que hacen es coger un servicio de cercanías para luego, digamos, enlazar de forma intermodal, interoperar con otros servicios. Nos parece que quedaría más completo simplemente con añadir y media distancia en ese punto uno. Y en el segundo, bueno, además de facilitar el que la red sea efectivamente integrada y cadenciada, algo que en otros países de Europa se hace y acá, por desgracia, todavía no lo hacemos. Los horarios de los trenes de cercanías y los de media distancia son absolutamente inverosímiles y disímiles. O sea, uno pasa a las 9 y 13, otro pasa a las 10 y 24 y no hay ningún tipo de cadencia que permita que los usuarios puedan coger los trenes teniendo una intuición o una prefiguración de los horarios que tendrán, ¿no? Que es justamente aquello que favorece la usabilidad de ese medio de transporte. Y la otra enmienda es una enmienda de adición en la que, dado que ustedes se refieren a la necesidad de también facilitar, instar, sugerir a las instancias metropolitanas que incorponen esta lógica del open source, nosotros le advertimos del hecho de que Renfe ahora mismo está en muchos consorcios metropolitanos teniendo una lógica desigual en función del territorio donde opera. De tal manera que en la Comunidad de Madrid se aviene a utilizar una tarjeta de transporte única que, evidentemente, le supone un coste en tanto en cuanto a los transbordos no los rentabiliza económicamente, pero facilita enormemente la interoperabilidad y, sobre todo, la intermodalidad, esa intermodalidad que llevamos a gala y que compartimos todos los grupos, mientras que en otras consorcios metropolitanos, como el de Sevilla o el de Málaga u otros, lo que utilizan es el sistema de monedero único, que, básicamente, es un medio de pago único que no sirve absolutamente para nada en términos de interoperabilidad y de intermodalidad. De tal manera que les pedimos que atiendan esta solicitud, que sugiere instar a Renfe a que utilice el mismo criterio en todas las provincias, en todas las áreas metropolitanas en las que existen sistemas de cercanías integrados con otros sistemas de transporte. Es decir, que unifique, digamos, ese criterio. Y nada más, insisto, le votaremos a favor, pero le pedimos esa consideración a nuestras enmiendas.